Apenas el pasado lunes 24 de abril se desató una gran polémica en el mundo del stand-up mexicano cuando a través de redes sociales Richie O'Farrill estalló en contra de diversas personalidades como Mau Nieto, Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera, entre otras personas. Cabe recordar que los más señalados fueron Mau Nieto y Daniel Sosa, a quienes acusó de supuestas amenazas de muerte y de la intoxicación hacia una mujer a quien le habrían puesto sustancias en su bebida para drogarla, sin embargo, nuevas acusaciones ponen a Sofía Niño de Rivera en el ojo del huracán. En el programa de podcast Aguanta la Vara, conducido por Lalo Villar y El Chaparro Salazar, retomaron este tema y es que durante toda la semana las redes sociales se han encargado de linchar a los standuperos, razón por la cual muchos de ellos tuvieron que restringir los comentarios de sus diversas cuentas. Durante la conversación que tuvieron, Lalo Villar compartió una mala experiencia que tuvo con la standupera y es que de acuerdo a su relato, en un evento de youtubers al cual asistió, Sofía Niño de Rivera lo trató mal. Un día en el Brandcast de YouTube, el evento más importante donde estaba su güey como director, donde estaba ella sin ser youtuber, fue así de, ah, ¿qué onda? ¿Tú qué haces aquí? Por su parte, Chaparro Salazar mencionó que nunca le había caído bien Sofía Niño de Rivera y que ella utiliza sus influencias para detener o entorpecer las carreras de otras personas. Nadie se puede quejar de ti porque si nos quejamos entonces utilizas a tus contactos para que no nos inviten a cosas. Pero cuéntanos, ¿qué opinas acerca de toda esta polémica? ¿Crees que más personas salgan a dar declaraciones en contra de Mau Nieto, Sofía Niño de Rivera o Daniel Sosa? Te leemos en los comentarios.